Saca ya las maletas, Elvira, y déjalas en el pasillo. Sí, señor. No, Elvira, no te he dicho que las dejas en el pasillo. Sí, señor. En el pasillo, Elvira, en el pasillo. Sí, sí. Pero es que se va por allá al pasillo. No, señor, no. Entonces, ¿qué te pasa? No sé, señor. ¿Estás mala? No, señor, no. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Hace tres días que no funciona. Si hoy estás, imposible. Sí, señor, todo el mundo me lo dice. En lugar de colonia me has echado azúcar en el agua del baño. Sí, señor, ya lo he olido. ¿Ya has olido el azúcar? No, señor. He olido la colonia. ¿La colonia dónde? En el café, el desayuno. ¿Ni en el café? Iba a tirarlo cuando el señor me llamó. Justo a ver, ¡fasmustias! Bueno, mira, Elvira, aquí con confianza, de ti para mí. ¿Tú crees que se puede vivir así? No, señor. Ni pueden vivir los señores, ni puedo vivir yo. No sé lo que me pasa. Llevan tres noches que me acuesto al revés. ¿Al revés? ¿Con los pies en la cabecera? No, señor, no. Con los pies en la almohada. Pero si eso es lo que te he dicho. Ah, bueno, pues sí, eso, claro. Ven, acércate. Abre el color de los ojos. Ay, verde, señor. Blanco. Bueno, blanco, claro, pero también un poco verde, ¿no? Trae el pulso normal. Claro. Y la temperatura es buena. Sin embargo, tu respiración no me gusta nada, Elvira. Respiras con mucha frecuencia, ¿eh? Para no ahogarme. Ya, ya. ¿Cuántos años tienes, Elvira? 60, señor. Son muchos. Claro, como cumplo uno todos los meses. Todos los meses. Y agosto. 60 años son demasiados, Elvira. Hacéis mal en tener tantos años. Pues es un defecto que me aumenta cada verano. Anda, anda. Deja las maletas en el pasillo. Sí, señor. Las dos, Elvira, las dos. Sí, sí, claro, las dos. Las dos. En el pasillo, Elvira, en el pasillo. En el pasillo. Sí, sí, señor, sí. Sí, en el pasillo. Pasillo. Qué raro es esto. ¿Qué es lo que es raro? La actitud de Elvira está como idiota. ¿No la ves? Pues así anda desde hace cinco minutos con las maletas. Me había puesto azúcar en el agua del baño. Y me había preparado el smoking para que lo llevase puesto en el tren. Claro, no se te ocurra probar el desayuno. Porque el café lleva a delfas mustias. Por fortuna, iba a tomar leche sola. La leche puede que tenga fijador porque lo he estado buscando y no la encuentro por ninguna parte. Te recuerdo, Eduardo, que el tren sale a las diez en punto. Sí, aún quedan tres cuartos de hora por delante. Oye, Fernanda, ¿tú no has notado que Elvira está como idiota desde hace seis meses? No. Pues yo sí. ¿A qué puedo decir esto? ¿Qué le ocurre, Edi? Dijo, yo qué sé. La vida interior de los criados no me preocupa. Y menos hoy, con esta jaqueca. También he observado, Fernanda, que tu jaqueca, como la idiotez de Elvira, están sincronizados con los días previos en que yo salgo de viaje. Y cuando regreso de mis viajes, tú ya no tienes jaqueca en absoluto. No pretenderás que una jaqueca dure lo que es la Guerra de los Treinta Años. ¿Pues cuánto duró la Guerra de los Treinta Años? 28. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Y estoy seguro de que tú tampoco lo sabías el martes pasado. Porque para acabar, Fernanda, también he observado que de día en día adquieres conocimientos extraños. En la última semana me has citado uno por uno los trece meses del calendario egipcio. Me has hablado de la repoblación forestal del Canadá. Y de que los reyes magos no eran reyes, sino astrónomos. Y de que no eran tres, sino nueve. Ah, y me has dicho que esquimal significa hombre que come pescado. ¿Cuándo has sabido tú que esquimal significa hombre que come pescado? ¿Cuándo has tenido tú la menor idea de que los reyes magos fueran tres, nueve y astrónomos? ¿A quién le has oído tú hablar de todo eso? ¿Quién te ha enseñado a ti todo eso? Y los libros. Yo leo, Eduardo. Leo constantemente. Quizás sea un defecto, pero reconozco que es un defecto que los músicos no tenéis. ¿Que no leemos los músicos? Ay, bueno, sí. Leéis música, claro. Tú lees música ajena siempre que te dispones a escribir música propia. Hay que inspirarse. Recuerda que después de escuchar un misere de Mozart, escribí a la luz de la luna de miel, mi mejor opereta. Y sin embargo, tengo mucho más talento que Mozart. Pasa que un músico nunca sabe cuándo le llega la inspiración. Y los críticos se encargan luego de deciroslo. Mira, Fernanda, no te puedo obligar a que me admires, pero no vas a conseguir que me vaya de aquí sin decir lo que te tengo que decir, ¿eh? El tren sale a las diez en punto, Eduardo. Por eso urge que te hable. ¿En qué hora? No veo del dolor de cabeza. Muy bien. Oye, no hay con los ojos cerrados. Mira, si cierro los ojos, me dormiré. No te dormirás, porque la aspirina que te has tomado tiene cafeína. Ay, pero no es para quitar el sueño. Es para contrarrestar el efecto de la aspirina, que si se toma sola. ¡Pues basta! Sobre las propiedades de la aspirina tengo los mismos datos que tú, porque prospectos sí que le doy. Y perdona el enfado. Diremos como en las juntas generales que te perdone la mesa. ¿Ves? Esa frase no es tuya. ¿Que no es mía? No, tú antes no hablabas así. Has cambiado. Hasta hace seis meses yo me sentía superior a ti en aplomo y en conocimientos. Y desde hace seis meses eres tú la que me manejas. Eres tú la que sabe hasta mejor que yo que corbatas tan de moda. Desde hace seis meses, Fernanda, a tu lado me siento empequeñecido. Eso, querido, se llama complejo de inferioridad. En inglés, inferiority complex. ¿Inferioridad? ¿Complejo de inferioridad sabes lo que es y lo sabes en dos idiomas? Todo el mundo lo sabe. ¿Pero qué va a saberlo todo el mundo? Y tú tampoco lo sabías. Pero desde hace seis meses repite lo que le di a decir a alguien, Fernanda. Desde hace seis meses hablas por boca de ganso. No le insultes. ¿Qué has dicho, Fernanda? He dicho no insultes. No, no, no. No, no, no. Porque tienes que darte cuenta que afirmar que hablo por boca de ganso es un insulto para mí. No trates de embrollarme, Fernanda. Has dicho no insultes o no le insultes. He dicho no insultes. ¿Sin el le? Eduardo, sin el le. Sin el le. ¿La importancia que tiene un le? Total, nada. Le. El maletín del aseo del señor. He cambiado el juego de cepillos porque estaban ya hechos una birria. Dentro va un termo con ginebra caliente por si al señor le entra dolor de estómago, la manta, los guantes de viaje. Ah, y la boquilla del señor, que como es costumbre se había echado el estuche al bolsillo y se había dejado la boquilla en la pila del cuarto de baño. Ahí queda todo. Está bien, Pupé. ¿Recordó coger los billetes de los baules? Sí, Pupé. Recuerde, van consignados directos al Hotel Grillón, habitación número cuatrocientos cuatro. No tiene olvido posible porque es Capicúa. Capicúa, sí. Y si lo desea, mañana puede bajar a desayunar a Poitiers, porque la comida del tren francés es un asco. Gracias, Pupé. No olvide deshacer las maletas nada más llegar, porque si no las camisas se arrugan y los zapatos van en bolsas independientes. Muy bien. Sáquelos también nada más llegar. De acuerdo. Ah, y les he puesto polvos de talco, para que no le apesten los pies. Que tenga un buen viaje, señor. Gracias, Pupé. Y que su éxito sea tan grande como de costumbre. Muchas gracias, Pupé. Siéntese la señora derecha si no quiere que se le estropee la espalda. Ay, sí, Pupé. ¿Qué sería de ustedes sin mí? Sí. Fernanda. ¿Qué? Fernanda, yo te quiero. Lo sé, desde septiembre de 1960. A veces te he engañado. Eso, eso no lo supe hasta 1961. A veces te he engañado, pero te quiero. ¿Acaso no es compatible? Quizá. Quizá. Es la primera vez que me respondes a eso, quizá. El tren sale a las diez en punto, Eduardo. Pero es que tienes miedo de que lo pierde, me cae aquí en Madrid. Sí, claro. ¿Por qué? Mañana, en el rápido de Endaya, saldrá para París el glorioso maestro Eduardo Bernal, que tan alto ha colocado en el extranjero el prestigio de la música española. Irá a dirigir los últimos ensayos de su comedia musical El Vals Verde, protagonizada por la famosa bebé Ganna Valska, en los campos elíseos, a principios de la semana entrante. Bla, 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 bla. ¿Cómo no voy a temer que pierdas el tren, si tienes ya las horas contadas? ¿Y por qué no vienes conmigo? En otras ocasiones siempre me acompañabas, tenías celos de las cibles francesas. Hasta que me convencí que las cibles francesas son solo famosas en la ancianidad. Entonces, ¿no queréis venir con tu cachorrito? ¿Cachorrito? Tú tienes demasiadas cosas que hacer en París para ir con una mujer que no tiene allí que hacer ninguno. Saliendo hoy a las diez, llegas mañana, a las once. Por la tarde, ensayas la obra piano con Ganna Valska. Vuelves a conversarte que tiene voz de gato y reformas media partitura. Por la tarde, asistes al ensayo general de la orquesta. Te suena como una murga y te marchas desesperado jurando que te vas a tirar al sena. Pero no te tiras. ¿Y lo que haces? Lo que haces es despedir a los tompones. Tres días más tarde, el estreno es inminente. Pero tú estás enfermo de tanto berrinche. Te sacan de la cama. Entre el empresario y uno de los redactores del Paris Soir. Te llevan en brazos al teatro y te suben a pulso hasta la tril. Y por fin se levanta el telón. Cuatro horas más tarde, me pones un telegrama diciendo ¡Todo un éxito! ¡Me ha felicitado el mariscal Petén! ¿De veras crees que va a ocurrir todo eso? Estoy segura. Por eso creo que no debes perder un instante. El French Alley a las diez en punto, Eduardo. Tienes razón, Fernanda. Voy por los papeles. ¡Tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Te gusta? Es el final del primer acto. Eres como un niño. ¿Dónde está? Arriba. Cogiendo unos papeles. Me tienes aterrada, Fernanda. No sé por qué. No me acostumbraré nunca, ¿eh? Y es que en cuanto Eduardo se va afuera, me entra una angustia y un miedo que voy a acabar mal del corazón, ¿eh? Y es que el día menos pensado surge el drama. Ya lo verás. ¿Y qué quieres que le haga? ¿Acaso tengo yo la culpa de lo que me ocurre? De lo que le ocurre a los demás a veces uno tiene la culpa. Pero de lo que le ocurre a uno mismo, siempre tiene la culpa a los demás. ¿No lo crees tú así? Ay, no sé. Mira, hoy no entiendo más que las frases de tres palabras. Pero, en fin, tu conducta me parece disparatada. Ay, me choca mucho que pueda parecerte disparatada la conducta de nadie. Siempre he pensado que tú y el disparate habíais ido juntas al colegio. El drama se aproxima, Fernanda. Yo, claro, no me atrevo a hablarte de moral. Ay, es una timidez que te honra. ¿Quién soy yo? ¿Qué he acabado por ser yo? Criada de una sobrina y tía avergonzante. Fuiste la encargada de un cine. Y te marchaste con el dinero de las cajas después de una película de ladrones. Entraste en una sociedad de seguros y te llevaste el dinero de las cajas de las pólizas. Y, querida, antes de irte a Río de Janeiro, te llevaste toda la bisutería de la familia para la que trabajabas. Y los pendientes de la abuela, qué vergüenza. Que se los quitaste en una siesta. Cómo me humillas, ¿eh? Cómo te vales de que tú nunca te has escapado con ninguna caja. Pero, en fin, lo reconozco. Toda mi vida he sido una sinvergüenza perseguida por la mala suerte. Y por la Guardia Civil. Sí, y por la Guardia Civil. ¿A cuántos guardias civiles he conocido, eh? ¡Qué época! ¡Qué bigotes tenían! ¡Y qué mano! ¡Y qué hostias daban! Te pegaban antes de preguntar, durante y después. Y cuando le respondías, como eran muy brutos y no se enteraban de nada, te daban más hostias. Y, por cierto, ¿en qué ha consistido tu mala suerte, según tú? Pues que las cantidades que había en las cajas eran siempre inferiores a mis gastos. Si una sola vez me hubiese encontrado una caja con tres millones de pesetas, mi cifra tope, hoy sería banquera ilustre y tía admirada. En lugar de criada de una sobrina y tía avergonzante. Ser criada es más honroso que ser una sinvergüenza o una tía avergonzante. Y preferible a que mi marido y el resto de la gente conociera con qué mala suerte elegiste tus cajas. Si no me quejo de mi situación social, Fernanda, hija, al fin y al cabo, pues tengo un sueldo, una habitación con calefacción central, la mesa resuelta y tu estimación de sobrina, y todo esto me permite ir viviendo en espera de la vejez. De lo que me quejo, Fernanda, es de que por tu culpa todo esto se deshaga. Y me vea de nuevo en la calle, sin el sueldo, sin la habitación, sin la mesa resuelta y sin la calefacción central. Porque si en uno de estos viajes tu marido descubre lo que aquí ocurre, surgirá el drama. Y si soja el drama, tú serás la víctima, pero yo seré la pobrecita de la que nadie se acordará, como un trapo viejo. Déjame ya un pastel, mira. Fernanda, hija, piensa que tu pobre madre era hermana mía. Mal todo el mundo tiene algún defecto. Está bien, Fernanda, mira, si me das diez duros, te doy un consejo. Ahórrate el consejo y yo me ahorraré los diez duros. Mira, Fernanda, piensa que yo siento... Mira, tenga la bondad de retirarse. Pero bueno, déjate ahora de rebelde. Retírese usted del mi... el vida. Pero mi... el vida, pero piense... Le he dicho que se retire. Pero te quiere retirar cuando te lo mandan. Sí, 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 sí. Te habrás convencido de que está idiota. A mi Eduardo, su Fernanda. A mi Fernanda, a su Eduardo. Qué terrible cosa es la vida en común. ¿Y por qué dices eso? Hace cinco años que nos hicimos y nos dedicamos a estos retratos. Y ha sido preciso que se cayeran al suelo para que nos désemos cuenta de que están ahí de lo que dicen. Acaba por no verse lo que está siempre a la vista de uno. Don Eduardo, don Eduardo, tenemos veinte minutos nada más. Fernanda, ayúdame a ponerme el abrigo, pichoncito. Ya estamos con las palabras cursis cuando se va de viaje, pichoncito. Decía usted, Fervín. No, nada. Que si necesita ayuda con algo el señorito. Sí, bájese al coche. Por supuesto. Volando voy como un halcón. Adiós, Fernanda. Adiós, Eduardo. Me voy sin decirte lo que te tenía que decir, pero puede que sea mejor así. Da miedo hablar de ciertas cosas. Estoy en la situación de que espera recibir una mala noticia por carta y al recibir la carta, en lugar de abrirla, la quema. Claro. Y al quemar la carta, la noticia ya no existe para uno. Y hay veces que luego te das cuenta que tampoco existía para los demás. ¿Eso qué significa, Fernanda? Eso significa que nunca he arrastrado tu nombre por el suelo, Eduardo. Fernanda. El tren sale a las diez en punto. Me voy. Adiós. Al final me voy de aquí sin decir lo que tenía que decir. Me voy sin decir lo que tenía que decir. Tiene dudas, Fernanda. Tiene dudas. Se siente raro. Empieza a pesarle la cornamenta. ¿Se va? Se va. Que Dios le proteja. A quien tiene que proteger es a nosotras, que seguiremos viviendo después del drama. ¿Y a él no? ¡Él! Cuando sepa la verdad se liará tiros reservándose el último. No lo creo. ¿Qué no? Lleva siempre la pistola cargada. Con casquillos vacíos. ¿Cómo que con casquillos? Pero ¿y eso cómo puede ser? Porque los casquillos llenos los tengo yo. ¡Qué talento! ¡Cuánto lo admiro! Hoy si nos hubiésemos conocido en 1960 la de millones que habríamos ganado trabajando juntas en mi profesión. ¿Y cuál era su profesión? Corredora de cajas de caudales. Ah, ya veo. Usted sola no ha prosperado mucho, que digamos. Por fin, señora. Señora, pondré los otros retratos. Ay, desde luego, Pupé. ¿Y usted? Avísame cuando llegue el señorito. Por supuesto. El señor. El señorito. Una casa donde el señor es el marido y el señorito es el otro. Acaba de irse el señor. Enseguida vendrá el señorito, porque ya avisó por teléfono y se llevará a la señora mientras el señor esté fuera. ¿Es que hubiera sido mejor que el señorito entrase en casa? No ha venido aquí más de tres veces y sin pasar de esta habitación. Y es que la señora podrá engañar al señor, pero le engaña con la mayor decencia. Pupé, yo no he dicho que este no sea un adulterio decente. Es el adulterio más decente que he visto. Claro, claro, claro. Y es que la señora no le hace de menos al señor con un cualquiera. Porque si el señor es un músico famoso, el señorito es un escritor de fama y un hombre muy decente. Decentísimo. Decentísimo. Ni le ponen ridículo exhibiéndose juntos cuando el señor está de viaje. Y ni siquiera el señorito puede ufanarse de decir, estoy engañando a Eduardo Bernal. Porque la señora le ha hecho creer que Eduardo Bernal es un amigo de la casa y que su marido es este señor de aquí. Don Joaquín Renovales, muerto en África en un viaje de turismo. Fotografía tomada por la prestigiosa revista National Geographic. A mi Fernanda, su Joaquín. Él resulta la víctima. Pues a los ojos del señorito es un marido engañado. Pero como este señor se murió en África y ahí está enterrado, es solo un marido engañado en la imaginación. Y en realidad a estas horas ya será una chumbera. Resumiendo. Que no puede haber un adulterio más decente, Elvira. Por supuesto. Este adulterio es una honra para todos los que en él tomamos parte. Pero el día que se descubra, el día en que por casualidad, en uno de estos viajes, el señor regrese de repente porque haya perdido el tren o porque se le haya olvidado la cartera. La cartera. La cartera o cualquier otra cosa. Elvira la cartera. La cartera es solo la cartera. Elvira que se ha dejado la cartera. Que se ha olvidado la cartera. Ay, Dios mío, de mi vida ya está aquí el drama. El drama, el drama, el drama. Ay, Dios mío, en la mesa, el sueldo, la habitación. Ay, Dios mío, vendrá el señor, volverá, volverá, volverá el señor. Se enterará del adulterio y a él no le parecerá decente. Se deshará la casa. Se iniciará el desfile. Los vivos a pie, los muertos en hombros. Porque los muertos, por muy mal que lo hagan, siempre salen en hombros. Ay, qué lástima. Qué lástima de casa. Con tan buena distribución. Con una calefacción central. Tan perfecta. Pero las mujeres, las mujeres son capaces de sacrificar al amor hasta la calefacción central. Ay, es que no puede ser, es que no puede ser la calefacción central. Ay, Dios mío, que me quedo sin ella. Ay, Dios mío, como venga el señor. Ay, ay, ay. Ay, la que se va a liar, la casa, la mesa, el sueldo. Ay, ay, me va a dar algo, que me va a dar algo a mí. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay. Ay, Dios mío, que la olvido. Sí, se ha olvidado la cartera. Y volverá por ella. Claro, volverá por ella. ¿Y Federico está a llegar? Sí, cuando llamo dijo que vendría a recogerte a las 10 y cuarto. ¿A las 10 y cuarto? Sí, que está deseando reunirse contigo. Y que desde que no te ve, cuente los minutos. ¿Y si cuando vuelva a Eduardo se encuentra aquí con Federico? Pues Federico contará su último minuto. Fernanda, es el drama. El drama que vengo anunciando seis meses en el ojo. Y que se estrena hoy. Pero hay que hacer algo. Hay que evitar que se encuentre. Calma, señora. La señora sangre fría y tranquilidad. Eso es, señora. Calma, sangre fría y tranquilidad. Póngase la señora al sombrero. Exactamente. Póngase la señora al sombrero. Es muy importante. ¿Y por qué? Ah, no lo sé. Y usted... Usted, baje al coche pequeño y sáquelo del garaje. Que la señora y yo nos vamos a la estación a llevarle a la señora la cartera. Ay, qué talento. Qué talento, cuánto la admiro. Ay, Dios mío, si lo hubiese tenido de amiga en Río de Janeiro. ¡No! Podemos alcanzar al señor por el camino porque el coche pequeño tiene más repris que lo grande y el ciudad la adelanta. Vamos, señora, vamos. Vamos, vamos. Minda sensación a que dulce de la otra vez. La casa de una mujer que es nuestra y que no es nuestra. A mi Fernanda, su Joaquín. Qué asco. Y tiene cara de marido. Papeles de música, como la otra vez, de Eduardo Bernal. Parece que sigue viniendo casi a diario. Y hasta parece que trabaja aquí. Demasiada amistad. Sería capaz de dudar de Fernanda si no fuera porque no soy capaz de dudarla a Fernanda. ¿Y tal las he visto salir a ellas y entrar a él? Bonito, pero que muy bonito. ¿De dónde lo habrá robado? ¡Yo no robo mi música! Bernal. Ya lo sé, admirado Bernal. Era una broma que le gastaba a usted porque le he visto venir. ¿Que me ha visto usted venir? Sí, le he visto atravesar el jardín desde el ventanal. ¿Que me ha visto usted venir y no se ha ido de aquí? Al contrario, he provocado el diálogo. Tenía tanto deseo de conocerle personalmente. Por mi parte, no creía necesario decirle mi nombre. También usted me conocerá. Y es curioso que moviéndonos en los mismos ambientes, no hayamos tenido nunca la alegría de que nos presenten. ¿Cómo está usted? ¡Chan, chan, chan! Uno de los momentos más felices de mi vida. Bromas aparte, le admiro a usted con toda mi alma. Me sé de memoria todas sus partituras. Muchachas con boina, los cosacos melancólicos. A la luz de la luna de miel, mi favorita. ¿Y usted qué? ¿Ha leído alguna de mis novelas? No, ¿verdad? Yo tampoco. En realidad, porque no las leo, es por lo que puedo escribirlas. Pero siente su estáis maestro. No hace falta decirle que está usted en su casa. ¿Le apetece una copita de licor? No sé dónde ese diablo se habrá metido el vida. ¡Elvira! ¡Elvira! Y es raro que no haya salido un pupé. Ella sabe que se encuentra como Dios en todas partes. En cuanto a Fernanda, enseguida saldrá. Debe estar vistiéndose, porque ha avisado por teléfono de que vendría a buscarla. Pero ¿qué le voy a decir a usted de esta casa que usted no sepa? Aquí se respira la influencia de usted y de su arte. Qué cosa la música, ¿eh? No entiendo una palabra. No entiendo una palabra de música, pero sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero ¿dónde se habrá metido el vida? ¡Elvira! ¡Elvira! Señor Latorre. Dígame. ¿Sabe usted lo que significa la palabra esquimal? ¿Qué tengo que contestar? Un hombre de honor contesta siempre la verdad. Ah, esto es un acertijo que según la cuenta... No, 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 no. Yo no propongo acertijos. Ya me parecía, porque proponer acertijos denota una mentalidad deficiente. Si es usted un hombre de honor, contésteme qué significa la palabra esquimal. Ah, esquimal significa hombre que come pescado. Y dígame, dígame. ¿Cuántos fueron los reyes magos? Bueno, maestro, ya comprendo que esto lo he provocado yo con mi palabrería de antes. Si le va a Sivas, señor Latorre, si es usted su nombre de honor, contésteme cuántos fueron los reyes magos. Y lo de meterle el honor en esto también es graciosísimo. Pues respecto a los reyes magos, querido Eduardo, permítame que te haya me ido a bordo. Respecto a los reyes magos, que no eran reyes, sino astrónomos... ¡Ah, ah! Que no eran reyes, no eran reyes, sino astrónomos. Adelante, adelante, siga usted. Unos autores afirman que eran nueve. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Justo! ¡Nueve! San Mateo, al hablar de ellos, me fijo el número. Los hermenios dijeron que eran doce. Ah, y el primero, que afirmó que eran tres, fue Beda el Venerable. Ya. Perdón, ¿me han llamado a los señores? Sí, Elvira, sí, sí. ¿O sucedió algo peor? Sí, hemos llamado a los señores. Póngame una copita de coñac y al señor lo que tenga por costumbre. ¿Lo que tenga por costumbre? Claro. No va a parecer sino que el señor es un extraño en la casa. Sí. Anda, anda. Sí, señor. Señor Latorre, todo el mundo dice de usted que además de un gran escritor es usted un gran psicólogo. Muchísimas gracias. Contésteme entonces a otra pregunta. ¿Cree usted que las mujeres se influyen del hombre al que quieren? Indudablemente. Que se influyen por amor, hasta el extremo de repetir lo que le oyen decir a él. Sí, señor. Y si un día un hombre habla, por ejemplo, de la repoblación forestal del Canadá, ¿cree que ella será capaz de salir hablando de la repoblación forestal del Canadá? Lo corriente en estos casos es que si no les habla del Canadá, pues salgan hablando, no sé, de Noruega. Ya. Pero sí se dan caso. Las mujeres, Eduardo, son puras, como libros en blanco. Siguen en blanco hasta que se enamoran de un hombre. Sí. Luego este hombre las escribe y una vez escritas las leen otros. ¡Las leen otros! ¡Las leen otros! A mí me ha sucedido constantemente. Ya. Cuando me enamoro al principio lucho porque las mujeres piensen y hablan como yo. Sí. Luego ver que piensan y hablan como yo me da rabia. Es que ya están escritas. Ah, ¿y entonces se le accede a la Biblioteca Nacional? Justamente. A la Biblioteca Nacional. Ya. Claro que hay una excepción. Fernanda. ¡Fernanda! Sí, pero estoy hablando de cosas que no tienen interés para usted. ¡No, no, no! ¡A usted, por favor, de seguirse en la Torre! ¡Esto tiene para mí más interés de lo que usted se piensa! ¿Por qué es una excepción, Fernanda? Porque Fernanda está escrita por usted y por mí, en colaboración. ¿Por mí también? ¿Por mí? Sí. Tiene de los dos. Yo conocí a Fernanda en marzo pasado. Ya lo sabrá usted por ella. ¿Por ella? ¿Cree usted que ella me ha hablado a mí de usted? Hombre, naturalmente. De la misma manera que me ha hablado a mí de usted. ¿Fernanda le habla de mí? Sí, constantemente. Fernanda le admira. ¿Que Fernanda me admira? Sí, le admira de esa manera extrema con que hacen todas las mujeres. Amar, odiar, comprarse ropa... Fernanda me admira. No sé, siga usted, señor La Torre. ¿Quiere usted un coñac? No, no. ¿Qué más de café? ¡Viva! Y precisamente usted me asegura que me admira. Y a usted no le importa. No, ¿cómo me importa? Si yo también le admiro. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Nunca pude sospechar la fuerza que tiene el talento de uno. Pero entonces usted no me odia. No. Fernanda me ha enseñado a querer. Es lo más grande que he oído. Esto es lo más grande que he oído. Y eso... Eso que hubo una época en que tuve celos de usted. Chica, siga, por favor, señor La Torre. Yo conocí a Fernanda hace seis meses. En este tiempo la he visto cambiar, transformarse, adaptarse a mí y a mi personalidad. Pero aunque sin duda la he influido con mis ideas, no he conseguido influirla del todo. Como me había sucedido hasta entonces. En suma, Bernal. Que Fernanda no era un libro blanco, sino que usted la tenía a medio escribir. ¿A medio escribir? ¿Yo? ¿Yo a medio escribir? Siga, siga, por favor. En estos seis meses, Fernanda decía palabras y pronunciaba frases que yo comprendía que no eran suyas. Un día, por ejemplo, recuerdo que se puso a opinar sobre Wagner, dándole la razón a Nietzsche. Ni idea. Otro día afirmó que Spinelli ha revolucionado la armonía de la cuerda al añadirle la quinta a la guitarra. Yo veía en esto la mano de usted. Claro. Y me irritaba y le decía, tú no tienes ni idea de música, tú haces a lo suyo decir a Bernal. Claro que sí. Tú hablas por boca de ganso. Perdóname usted, no era un libro. Usted un día le dijo, ¿hablas por boca de ganso? Sí, sí, repito, que no quería ofender. Por cierto, que ese día estuvimos a punto de tener un disgusto horroroso. ¿Pero luego? Porque al decirle yo, hablas por boca de ganso, me pareció que ella contestaba, no le insultes. No le insultes. Luego resultó que me he dicho, no insultes. Sin el le. Sin el le. La importancia que tiene un le. Pensar que un le te puede dar la felicidad o la desesperación. Hombre, y ella le diría le, seguro, ¿eh? Seguro. Para los señores, qué alegría ver lo bonita que es la paz en el mundo. Y además, lleva la pistola cargada con casquillos vacíos. ¿Qué dices de casquillos vacíos? Eso. ¿Qué dices? No se queda la pistola con casquillos vacíos. Bueno. Están vacíos. Esto es cosa de Fernanda. Y ha hecho bien, porque lo nuestro no se soluciona ni matando, ni muriendo. Siempre se piensa demasiado mal de las mujeres. Tú no tienes la culpa, Fernanda. Si tú hasta me admiras. Ni él tampoco tiene la culpa. Ni yo. Señora Torre. ¿Fernanda le llama a usted Joaquín? ¿Qué cosas? Iba a dejarme yo llamar como él. ¿Cómo que él? Como Joaquín. ¿Pero cómo que Joaquín? ¿Quién es Joaquín? ¿Quién va a ser Joaquín? Joaquín, Joaquín. Joaquín. ¡Elvira! Sí, señor. ¡Elvira! ¿Quién es Joaquín? ¡Pah! Si eso es lo que le preocupa al señor, puede estar muy tranquilo. Joaquín no existe. ¿Cómo que no existe? No. Joaquín es ya una chumbera. ¿Pero qué dice? Es una chumbera. Sí, a ver, ¿cómo se lo explico? Ese tal Joaquín murió en un viaje de turismo en África y la señora lo recortó de la revista National Geographic para presentárselo al señorito como su marido. ¿Como su marido? La señora, señora, es una santa, ¿eh? Y no vaya a pensar el señor que yo digo esto pues por evitar una tragedia o por un interés personal o por la calefacción central. Ya, ya. Yo si digo esto es porque me interesa que resplandezca la verdad. Ya, ya. Y por ello juro ante Dios y ante los hombres que si la señora le ha engañado al señor un poquillo, porque solo ha sido un poquillo, la señora lo ha hecho con la máxima detencia. Eso siempre lo había previsto, Elvira. La señora admira profundamente al señor. Vale. Pero, pero, si cuando te oraría solo te oraría su música. Vaya, ignoraba ese dato. Sí, y tanto respeta a la señora el nombre del señor que se ha inventado otro marido para no arrastrar su nombre admirado y respetado por el suelo. Es cierto. Esas han sido hoy sus últimas palabras antes de irse. Y en mi opinión, señor, si me lo permite, la señora adora al señor. Y en su relación con el señorito solo pretendía tener al lado una persona con la que poder hablar del talento del señor. Claro. Mientras el señor estaba afuera. ¡Calle! ¿Eh? ¡Calle ese imbécil! Vaya hombre, ya estamos. Entonces usted, Bernal, es realmente su esposo. Sí. ¿Qué le pasa a la torre? ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? Que a lo mejor tiene razón. Claro. Si no le quería a usted, ¿por qué me ha engañado diciéndome que su marido era otro? No sé. Yo no tenía celos de ajo aquí porque Fernanda me lo pintó como un vulgar fabricante de paños y por la cara de primo que tiene en la senada. Y ahogué los celos que le tuvo usted hace un día porque le creía a un amigo de la casa y que lo de Fernanda fue usted era solo admiración. Pero desde el momento en que usted es el marido y Fernanda le admira a pesar de ser el marido es que es usted a quien la quiere. Y en ese caso, como yo adoro a Fernanda, no me queda más que morirme de asco. Hombre, 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 la torre, la torre, hombre. ¡Va a pegarme un tiro! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Pegarme un tiro, sí! Ya. ¿Por qué he sido yo para ella? Un entretenimiento con usted estaba de viaje. Bueno, ¿cuál era mi misión? Lo que he dicho usted, idiota. ¡Ay, la madre! Oiré ya los elogios a usted. A usted nunca le habló de mí. No, eso es cierto. Y a mí solo hacía hablarme de usted. ¿Por qué le quiere? No sea usted pesimista, caramba, que a lo mejor no me quiere, ¿eh? Sí le quiere, sí. Sí le quiere. Pero si me tiene asco, ¿verdad, Fernanda? ¡Uy, uy, uy, que yo no sé qué decir en este momento! Usted es un ídolo para ella. Lo veo tarde, pero lo veo. Pero si me engañaba con usted, hombre, es que ya no se ha vuelto. Ojalá me engañasen a mí de alguna manera. Algún día. ¿Y yo qué? Tenía tanta ilusión que... ¿Qué le pasa? Y yo qué... ¡Señorito! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hombre? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Una sorpresa. El disgusto. No me encuentro bien. ¡Ay, que se desmaya! Mira, debemosle al cuarto para que se tumbe. No, si este al final se acaba tumbando en la cama del señor. ¿Qué dices, eh? Mira, ¿qué dices? ¿Qué podemos sacar? ¿Habrá ocurrido alguna desgracia? Pues sangre en el suelo no se ve. ¡Calle Majadero! ¡Ay, por favor, Pupé! ¡Ánimo, señora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué! ¿Qué? ¿Qué? Menos de lo que podía haber sido. Ha caído enfermo del disgusto. Voy a por tira, hielo y aspirinas. Y tú, Fermín, avisa a un médico. Sí. Está blanco como el papel. No vuelve en sí ni en broma, ¿eh? Yo creo que se queda. ¡Ay, Eduardo! ¡Eduardo! Vamos, mira, date prisa, mujer. ¡Date prisa! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Qué estás allí, chica Fernanda? Qué disgustor le han dado, ¿eh? Pobrecillo, está hecho polvo. ¡Pobre muchacho, eh! ¡Pobre chaval, eh! Muerto, muerto, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! A mí esto me huele raro y esta vez no es el sobaco de Fermín. ¡Pues yo! Oye, ¿y cómo se encuentra el enfermo? Lo mismo. ¿Y los médicos han dicho algo? Han hablado de política. ¿De política? Sí. Y de toros. El más alto también ha dicho que como gitanillo de Triana no había nacido otro. ¡Mata! ¡Pues sí que estamos bien, hombre! Pero el de los pantalones recortaditos. Sí. El gordito. Sí. Ha dicho que a él personalmente le gustan más lapinillos. Bueno. Ya le hemos liado. Luego empezaron a chillarse. ¡Casi gitanillo de Triana! ¡Casi lapinillos! Total, un jaleo. Después empezaron a insultarse. El gordito le llamaban más alto. ¡Espárrago blando! Y este a su vez le decía al gordito. ¡Champiñón! Por lo menos en la discusión se ve que miraban por la salud. Porque solo se insultaban con verduras. Mira, mira. Ya sabía yo que no se pueden poner a dos del mismo oficio para un mismo trabajo. Porque todos quieren tener razón y justificar que uno sabe más que el otro. Bueno. Y del enfermo, ¿qué han dicho? ¿Le habrán reconocido, digo yo? Pues chico, yo creo que no han tenido tiempo con la bronca y los gritos. ¿Entonces vinieron aquí a discutir? Y mira que a los médicos se les tiene prohibido discutir en el trabajo para no alterar a los virus. Enfadados sí que parecían, ¿eh? Porque decían más de dos insultos por segundo. ¡Es una vergüenza! ¡Espárrago! ¡Un mochorno! ¡Champiñón! ¡Lapinillos! ¡No, no! ¡Gitanillo! ¡Gitanillo de Triana! ¡Al cachazo! ¡Pemollín! Pero, no, pero, ¿qué escándalo es este? ¿Es que se os ha olvidado que hay un enfermo en esta casa? No éramos nosotros. No. Bueno, ahora sí un poco. Pero antes eran los médicos que no se ponían de acuerdo. Y nosotros estábamos analizando ahora, pues, el diagnóstico facultativo. Porque, al parecer, la medicina y las verduras están estrechamente ligadas en el bienestar de los pacientes. Con sobrepeso y con sobresexo. Pues, dale, se acabó el informe. Tú, a recoger y a limpiar. Y tú, Fermín, al garaje, a lavar las rodas de los coches. Pero si las lavé ayer. Ay, pues, si las lavas por debajo, para que no manche la carretera. ¿Y en qué es en lo que no se ponen de acuerdo los médicos? Pues que uno dice que está bien y otro que está mal. Pero, ¿quién? Gitanillo de Triana. Gitanillo de Triana. Sí, y se han ido a hacer una parrillada y a un ritmo, menudo ritmo, llevaban. ¡Cebollino o alcachofo! No entiendo nada. ¿Y se han ido de aquí sin decirme nada de ese pobre muchacho? ¿Y cómo se han ido de aquí sin hablar conmigo? ¿Y qué hacemos, Pupé? El pobre de la Torre sigue lo mismo. Desde que ha vuelto en sí, no hace otra cosa más que delirar y llamar a su tía, a su prima y a su profesora de parvulario. Pues sí, está malito, sí. La situación en la que nos encontramos no es como para pensar en divertirse. Hay un enfermo en esta casa. Sí. ¡Dale ritmo, dale ritmo! Es que hay que ver lo que debe ser estar enamorado de una mujer que uno cree casado con un tipo insignificante y encontrarse con que el marido es un hombre como yo. Y que encima ella está enamorada del marido. Es no ya para enfermar, Pupé. Es para suicidarse, para suicidarse. Sí, pero él va a llamar a su tía, a su prima y a su profesora de parvulario. Por cierto, ¿cómo sabe el señor que a quien llamaba era su profesora de cuando era tan pequeño? Porque me pedía permiso para hacer pipí y popó. ¿Y usted qué le dijo? Nada. No me dio tiempo a dárselo. Pero he llamado para avisar a unos familiares, quienes además se alarmaron mucho por el estado del señor La Torre. Y una prima suya quedó en venir enseguida. Hombre, qué bien. Que le he dicho que la situación en la que nos encontramos no es como para pensar y divertirse. ¡Vamos! ¡De lo mismo! Sí, sí. Cualquier día de estos te voy a dar yo ritmo a ti, muñequita. No tiene por qué preocuparse, don Eduardo, porque me he tomado la libertad de avisar por teléfono al doctor Cumberri, el famoso especialista de enfermedades del sentimiento. ¿El doctor Cumberri? ¡El glorioso Cumberri! Pero ¿y cómo no se me había ocurrido a mí avisar al doctor Cumberri? Él curará al señor La Torre y resolverá este conflicto porque es un genio. Es un sabio imponente. Si será sabio, que dicen que no sabe nada de nada. ¿Cómo que no sabe nada de nada? A ver, de medicina horrores. Pero de lo del resto del mundo creo que esta pez vive siempre en la luna. Se lleva los sombreros de los demás. Y se ata los pantalones con una corbaza. Mira, bonita, visto lo visto, es mejor que pares uno de los dos músculos, ¿eh? Pero el de fregar, no. El otro. Me consta que no hay nadie más enterado que él en las cosas del alma, del amor y de los sentimientos. Qué idea has tenido, Pupé, qué idea. Muchas gracias, señor. Me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible. Muy bien. Quedó en que estaría aquí a las tres en punto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Pues ya no debe tardar porque son las cuatro y cuarto. Avísame en cuanto llegue, Pupé. ¿Y la señora sigue en su cuarto y tan deprimida? Está deprimidísima, no pará de llorar y de tomar aspirina. Pobre filla, ahora iré yo a consolarla. Ya abro yo. ¿Quién llamará? No sé, señor. Yo no espero a nadie. Ya, Elvira, ya. No lo decía por ti. Tú nunca esperas a nadie. Señor, una familiar del premolito. Que pase, que pase. Pase usted, pase. ¡Don Eruz, no me cae! El mismo y a su disposición. ¡Uy, qué madre! Mire, perdone usted, admirado maestro, que una persona desconocida se atreva a abrir a su cara a circunstancias tan desagradables y tan violentas para todos. Ya, supongo que tengo el honor de hablarle a... Marita, la prima segunda de Federico de la Torre, por parte del hermano de su madre que se casó con un sobrino de la hermana mayor de la tía de su abuela. Le echa, y luego hay otros que no conocen ni a su verdadero padre. Pero síntese, síntese. No, gracias. Ellas son Elvira, la criada, y Pumpe, la doncella de mi esposa. Mucho gusto, yo soy la doncella de la señora. Y esta, la que limpia. Encantada, pero dígame, ¿cómo está Federico? ¡Ay, delira bajo los efectos de la fuerte conmoción moral! Elvira, vaya a ver cómo está don Federico. Sí, señor. Pero tranquilices usted, porque hemos avisado al doctor Pumberry para que solucione este problema. Menos mal, he oído hablar muy, pero que muy bien de ese doctor. Aunque también he oído que él ve una realidad extracorporal, y extramental, y extra, extra todo. Que estudió para político y que le convalidó la asignatura de económica por la de Chamán. Y que ha desarrollado entre otros el tema de la mujer como elemento indispensable para la respiración. Y amara Cumper ha sido todo un acierto. Un acierto, sí, sí. Pero dígame, ¿qué dijo Federico al enterarse de la... terrible, ¿verdad? Pues lo que se dice siempre en estos casos. ¿En estos casos? Claro, le llamaba a usted, a su tía y a su profesora de parvulario. Y hasta quería pipí y popó. ¡Uy! Efectivamente. Y lo que dijo fue, cuando es a usted a quien admira, a pesar de ser el marido, es que es a usted a quien quiere. Y a mí no me queda más que morirme de asco. Y casi lloraba. ¿Casi lloraba? Sí, 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 terrible. Pero usted le animaría, ¿claro? ¿Que yo? Hombre, claro, claro, yo le animé horrores. Pero todo fue inútil, ¿eh? Mi pobrecito primo, no podrá resistir este golpe. Troma. No podrá resistirlo. Bueno, señores, aquí está el señor La Torre. Vale, qué bien. Y parece que ha dejado de llorar, muy machote. Vale, pues no, no ha dejado de llorar. ¡Fisico! ¡Fisico! ¿Cómo le ha llamado? Creo que Fisico. No, sí, lo que yo decía, machote, machote. Y es que tendrían que estar prohibidos los nombrecitos que les ponen los familiares a los niños cuando son pequeños. Cuánto daño futuro producen. ¡Tatita! 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 ¡Moder! ¡Tatita y Fisico! Lo que yo digo. ¡Ay, qué pena más grande! ¿Qué tienes, mi niña? Esto parte el corazón y los oídos. ¡Pobre criatura! Ya sabrás, prima. ¡Todo, hijo! ¡Todo! Desde esta mañana a la vida ya no tiene objeto para mí. ¡Estás peinadísimo, eh! Pero cómo quiere que Fisico se encuentre peinado en este momento, señorita. Además que no hay mucho que peinar. Pero es la que mejor me comprende. Pero estamos molestando a don Eduardo. ¿Táquelo a mí? No, no, nada, nada, ¿eh? Yo estoy encantado, encantadito. He pasado unas horas de angustia y de delirio. Parece mentira, porque yo era un frívolo, ¿verdad, prima? ¡Un frívolo, Federico! ¡Un frívolo! ¡Use vergüenza! Y además es que siempre hace una piruchila muy pero que muy suelta. ¡La piruchila! No, si esto se pone interesante y encima vamos a conocer todas las palabritas que usa esta familia. Sí, yo era un frívolo escribiendo. Y en la vida, no me importaba nada. La vida, la política, las mujeres, el amor. Yo me reía del amor. ¿Del amor refieres que era como la gripe? Cuando menos te lo esperas, llega y te fastidia el cuerpo. Yo me reía de todo. ¡De todo! Pero la conocí a ella y a ella empecé a reírme solo de algunas cosas. Todavía esta mañana al llegar aquí estuve un rato hablando en cuchufleta, en chanza, en guasa. ¡Cuchufleta! ¡Chanza! ¡Guasa! Menudo despliegue de sinónimos. La que yo digo que a este tipo la va muy pocasos... ¡Cuchufleta! ¡Tranquila! Quiero decir, galletas, sofapos, mescozones. ¿Se acuerda usted de verdad? ¿De cómo he llegado yo esta mañana aquí? Este mente me acuerdo, la torre me acuerdo. Pero poco después, supe la horrible verdad. ¡Ay! ¡Pedrico! ¡Pedrico de mi alma, de mi vida, de mi cielo, de mi corazón, de mi amor! ¡Menuda familia más pastelosa! ¡Me engañaba! ¡Me engañaba con su marido! ¡Qué drama, Pupé! ¡Qué drama! ¡Y qué lenguaje, señor! ¡Qué lenguaje! Señor, la señora viene. Vaya, gracias, Pupé. ¿Pero qué hago? Si me muestro cariñoso con ella, lo mismo le dan patatús a este infeliz. Su sensibilidad le honra, señor. Entonces, amable pero no cariñoso, ¿verdad? Eso es, amable pero no cariñoso. Esto se fue interesante. Ahora mismito vuelvo. Valor, Fernanda, valor, valor. ¡Qué tragedia! Señorita, le presento a mi esposa, Fernanda. Fernanda, la prima del señor La Torre, la señorita Marita. Un placer conocerla, señorita. ¿Cómo está usted? Pues, en estos momentos, digamos que no es mi época durada. Y que he pasado días más felices en mi vida. No sabe las ganas que tenía de que nos conociésemos. Es usted monísima, ¿eh? Elegante, señoría, sensual. Pero qué pastelosa la bocita, ¿eh? ¿Qué me he perdido? Bueno, y es una lástima que no nos hayamos conocido hace dos meses. Porque hace dos meses estaba yo más guapa. Y hace un año era safradita. Bueno, y Federico nos ha hablado muy, pero que muy bien. Señorita, por favor, señorita. No resucite usted recuerdos por el bien de los presentes. No ve que sufre, hombre. ¿Y cómo no he de sufrir? ¡Fedrico! Si a usted se hubiera engañado como a mí. ¡Fedrico! La verdad es que lo siento, la torre, pero no se enfade con ella, que bastante tiene la pobre. Ella era libre de aceptarme o de rechazarme. ¡Fedrico! ¿Por qué entonces tuvo que engañarme con usted? Ay, yo no te he engañado con él. Eso es verdad. ¿Que no? No, porque él es mi marido. Eso sí. ¿Oyes esto? Sí, sí. ¿Oyes esto? Sí, sí, sí. Es para volverse loco. ¿Y usted qué dice? Hombre, pues que tiene razón. Es para volverse loco. ¡Para volverse loco! Sí, sí. No me he visto nunca en una situación semejante. Ni yo ni yo, pero esto promete. Todos, todos. Todos le comprendemos la torre y por eso era preciso que nos reuniéramos aquí para solucionar este conflicto, hombre. ¿Y usted ve la solución, maestro? ¿Quién, yo? Sí. Yo no, no. Pero vamos, confío en que lo solucione con un berri, que ya no puede tardar en llegar. Señor, abajo hay un caballero que desea ver al señor. ¿Quién es? ¿No le has preguntado el nombre? Sí, claro que se lo he preguntado. No, pero entonces él me ha pedido que le sirviera cuarto kilo de boquerones y medio de sargonillas. ¡Eso es con berri! Sí, eso es con berri. ¡Que suba, vida, que suba! ¡Qué hombre más grande, eh! Siempre con la mente ocupada en asuntos importantes. ¡Ánimo, la torre, ánimo! Sí, ánimo, físico. ¡Que ya llega con berri! ¡Volín con la primita! ¿Y qué va a hacer con berri en este caso? Ya está aquí. ¡Hombre, doctor! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es eso, doctor? ¿Una distracción? No, nada de distracción. Esto es el tapón del radiador de mi coche. Que como ya me han robado tres o cuatro en lo que va de año, pues ahora ya cuando tengo que dejar el coche en la calle lo quito y me lo subo. ¡Vaya, qué bien! ¿Será canalla? ¿Será caradura? ¿Me pasa por ahí sinvergüenza? ¿Pero será canalla? ¿Será caradura? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que me pierdo, eh! ¡Que me pierdo, que me echarlo! ¡No, quita la nena de aquí! ¡Hombre, traiga aquí ese tapón, hombre! ¡Que es del coche del señor! ¡Traiga tapón! ¿Del señor? Sí, del señor. Que lo he visto yo como me lo quitaba del coche. Que estaba yo en el bar de la esquina y le he visto llegar y quitármelo. ¡Tío ladrón, hombre, tío ladrón! Sí, perdone usted. Está usted equivocado. Ese tapón es de mi coche. ¿De su coche? De mi coche. ¿De su coche? ¿Pero si ha venido usted en metro? ¿En el metro? En el metro, sí, en el metro. Que le he visto yo como la acompañaba hasta arriba a la taquillera. Porque se quería usted marchar por el túnel. ¡Maldita sea! Pero hace falta ser sinvergüenza este hombre. ¡Tío ladrón, hombre! ¡Tío ladrón! Fermín, que no te hagas el interesante y vete a lo tuyo. Me voy, pero... ¿Pero qué es un tío ladrón sinvergüenza, hombre? Pues en qué esquina, de qué calle, me habré dejado yo el coche. Aquí, aquí, aquí. Siéntese, doctor, que esto es una mesa, hombre. Tome usted el paraguas. Hoy no me lo he olvidado en ningún sitio. Pupé, el paraguas del señor. El paraguas del señor. Con permiso, voy a quitarme el abrigo. Yo le ayudo. Muy bien. Muchas gracias. Pupé, el abrigo del doctor. El abrigo del doctor. No se lo lleve. Déjelo ahí. Porque el otro día, en una casa, me cogió un criado la gabardina y se la llevó al tinte. Y como siempre llevo cosas en los bolsillos... Aquí no tenga usted cuidado, doctor. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Con permiso, voy a quitarme el abrigo. ¿Pero qué abrigo? ¿Qué abrigo está aquí? Traiga, mujer, traiga, traiga. Qué cabeza, Dios mío. Y este señor hace tosto gratis. Qué cabeza. Bueno, señores, pues yo he tenido mucho gusto. Buenas noches. ¡Pueso, doctor! Espera usted un momento, hombre. Deseo que salgo mal de mí. Es que quizá por distracción, pero es que aún no hemos hablado de nada. Me lo parecía, me lo parecía, pero no estaba seguro. Déjeme, déjeme que le presente. Con mucho gusto, amigo Fernández. Bernal, Bernal. ¡Ah, justo Bernal, Bernal! La señorita Marita, la prima del señor La Torre. ¡Su humilde tiradora! Y en cuanto a nosotros tres, pues no necesitamos presentación, puesto que somos... Los interfectos. ¡Eso es, eso es, eso es! Los interfectos, los interfectos. Y nosotros hemos seguido su labor y hemos leído su obra. Y no hemos entendido nada. Serás tu preciosa. ¡Eso les pasa a... Bueno, les pasa a todos los que la han leído, ¿sí? Tome usted fuego, doctor. ¡Ah, muchas gracias, hija hombre! ¡Muchas gracias! A ver, a ver, a ver, a ver malas pestañas. Este no me lo fumo hoy. ¡Evira, cierra la ventana, asombre! Ya está. Muchas gracias. ¿Quieres tú una copita? No. Yo no tomo alcohol. Perfecto. Tráigame... canis castellana. ¡Ah, qué rico! Menos mal que no toma alcohol el doctor. ¿Y esta señorita quieres? Ella es Pupé, es la doncella, es que le llamó. Ah, pues me pareció muy lista. Lo es. Y gracias a ella estoy al tanto de todo lo ocurrido. Es... Sí. Es muy feo el viejo, ¿eh? Pues se trata de una de ustedes. Que usted es el amante. Y este caballero tan triste es el marido. No, no, el marido soy yo. El marido, sí. ¿Usted? El marido. Entonces este señor... ¿Es el amante? Pero este señor ha llorado y usted parece contento. ¿No? ¡Contentísimo! Y según mis informes, los dos están muy enamorados. Eso es cierto. Entonces... ¡Entonces esto es precioso! ¡Vaya! ¡Es lo más bonito que me he encontrado en los últimos 20 años! ¡Qué bien! ¡Me entusiasma! ¡Me entusiasma! ¡Anímate, pijito! ¡Que al doctor le gusta mucho lo ocurrido! ¡Jolín con los palabritas de la niña, oye! ¿De qué estábamos hablando? ¡Caray, qué genio! ¡Qué capacidad para liberar la mente! Pues de este adulterio, doctor, que a usted le gustaba tanto. ¡Ah, sí, hombre! ¡Es que es precioso! ¡Debía estimularse a la gente para que hubiera adulterios así! ¡Vaya! Y si me ha apresurado a venir, ha sido precisamente porque todos mis estudios en el campo sentimental están orientados hacia el adulterio, su origen, sus causas, consecuencias y modo de curarlo. ¿Modo de curarlo? ¡Vamos al asunto! Antes de venir y sabiendo ya de qué persona se trataba, he hecho que me facilite en una nota clínica. Y aquí la traigo. No, esto es el postre que no me apetecía. ¡A tomar por culo el postre! ¡Veamos! Nomenclatura, minerales tóxicos, comprar calcetines, comprar leche, comprar café... ¡No, no! Caso Bernal. Aquí está. Según mi nota clínica, se trata de un matrimonio compuesto por Eduardo Bernal y Fernanda Lauren. Salud buena y ascendencia limpia. Ella, ligeramente histérica. Seis años de matrimonio, no hijo, sexualidad normal, armonía entre los cónyuges... Aunque el marido tiene sospechas de que la mujer le desprecia como músico. Eso es cierto. El adulterio surge a los cinco años y medio del matrimonio. ¡Ánimo, ánimo, Fernanda! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡La Torre, ánimo mío! ¡Ánimo! En cuanto al amante, se trata de Federico La Torre. Escritor, soltero. Es buena salud, ascendencia limpia y temperamento nervioso. ¿Son exactos mis informes? ¡Exactos, doctores! ¡Exactos! ¡Perfectos! ¡Joder con el chiflado, eh! A ver, los criados. ¿Despreciaba a la señora a su marido como músico? No, la señora... ¡Sá! ¡Calla, aventá y no interrumpas, eh! La señora le admiraba. ¡Es un ángel, doctor! ¡Un ángel! ¡Lo siento, la Torre, lo siento, perdón! ¿Había usted sentido impulso de engañar a su marido en alguna época anterior? ¿A los últimos seis meses? ¡Nunca! ¡Es una santa, doctor, lo que yo le diga a una santa! ¡Explique! ¡Explique cómo se produjo el adulterio! ¡El doctor! ¡No hay más remedio, amigos míos! ¡Si no conozco el caso, mal puedo resolverlo! ¡Claro, claro! ¡Para curarse hay que sufrir! ¡Es como explotar un grano! ¡Qué asco! ¡Está bien, está bien! ¡Venga, Fernanda, cuéntale al doctor! ¡Cuéntale, venga! Fue en el mes de marzo. Eduardo pasaba una temporada en Viena invitado por Fran Lear. Y vamos a reunirnos en la Costa Azul. Y yo, para reunirme con él, tomé el Gibraltar del Conte de Saboya. ¿Conte de Saboya? Un barco en el que venía procedente de Nueva York. Federico La Torre. Federico La Torre. ¿Mareado? Creo que no, señor. Lo del mareo vino a posteriori. Federico ocupaba en el comedor una mesa de dos puestos. El maestro me sentó con él. Entonces hablamos conversación y surgió el hablar de Eduardo. Aquí resultó que él admiraba mucho. Y yo, para que no le tomase rabia, le oculté que era mi marido. Y me inventé otra. ¿Y aquella noche? Una santa, una santa. ¿Aquella noche? ¡Ah, ah, ah, ah! Y nos la pasamos hablando de Eduardo. No hacía más que hablar de él. Eso tiene que joder. Nunca dejaba de hablar de él. Y solo la veía cuando él estaba de viaje. Porque necesitaba tener a alguien a su lado para hablar de él. Porque le quiere. Al enterarme de que su marido me ha enterado también. ¿De qué le quiere con locura? Lo que dice es cierto, doctor. Y a mí me ha pasado lo mismo. Me ha enterado de que ella me quiere al saber que él era el amante. Por eso él llora y yo estoy contento. Por eso él llora y usted está contento. Eso es. Pero yo me pregunto. ¿Tengo yo derecho a hacerle llorar a él? Un hombre bueno. Un artista que me admira. Y que se ha enamorado ignorando que el marido era yo. Nuestro adulterio. Creo que ya tengo derecho a llamarle nuestro. Rebosa decencia. Él ignoraba que yo era el marido porque ella le ocultó mi nombre. Y porque le hablaba con entusiasmo de mí a todas horas. Y yo desconocía lo que hablaba ella. Y lo que hacía él. Por eso yo no puedo odiarle a él. Ni él a mí. Ni ninguno de los dos a Fernanda. Y aquí se desprende que los dos la queremos a ella. Pero que ella me quiere a mí. Y esto último es la felicidad mía. Pero sin embargo es la desdicha de él. Y ni Fernanda ni yo queremos la desdicha de él. Porque él es inocente. Y este es todo el problema, doctor. Por eso necesitamos la solución de su ciencia. ¿Y a usted quién le ha dicho que de este adulterio se desprende el que ella le quiera a usted ni a nadie? ¿Usted qué sabe de eso? ¿Cómo dice? Digo que después de 23 años de estudios he comprobado que el adulterio no demuestra nada en el campo del sentimiento. Pero entonces... El adulterio de una mujer no quiere decir nunca que esa mujer odie al marido. Ni que le ame. Ni que ame al amante. Ni que le odie. Ni ame mientras odie. Ni odie mientras coma. Ni coma mientras hable. Ni calle mientras duerma. Ni nada de nada. ¿Que no? No. Y por eso yo... Leopoldo... 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 ¡Cumberri! Eso, Leopoldo Cumberri. Es aseguro a ustedes que no. Bueno, bastaría la observación directa para demostrarlo. Bastaría el mirar a esos centenares, esos miles de adulteras que van por el mundo sin saber si quieren al amante, si quieren al marido, ni qué es lo que quieren. Bastaría eso si no hubiera otra razón científica. ¿Científica? La razón de que el adulterio, señores, no es un impulso. Es una enfermedad. ¿Eh? ¿Cómo? La razón de que el adulterio no está regido por un sentimiento, sino por un microbio. ¿Microbio? ¿Un microbio? Así es. Es el huevo de pizarro. Masani, ¿me hace el favor? De Colón. Sí, enseguida. El huevo de Colón. Eso. De Colón, de Colón. Masani, es para el doctor, rápido. Sí, sí. Siga, 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 por favor. Sí, siga, que esto tiene que tener un final. Un momentito. Fíjense. Fíjense en que no hay una sola normalidad del alma que no haya sido ya incluida en el campo de la medicina. La locura. ¿Cómo? El histerismo. El nerviosismo y cien más. Vaya. Menos el adulterio. ¿Por qué no se ha incluido el adulterio en el campo de la medicina? Bueno, no lo sé. ¿Acaso el adulterio es normal? Hombre, es normal. No, porque si fuera normal no sería adulterio. El adulterio es una anormalidad del alma. Consecuencia final, la normalidad llamada adulterio. Igual que las demás anormalidades incluidas ya en el campo de la medicina, es una enfermedad. Vaya. Y obedece a un microbio que yo he descubierto y he aillado después de 23 años de labor. El adultero coco. El adultero coco. El adultero coco. Caray, qué nombrecito. Entonces, entonces yo. ¿Usted? Usted es una enferma. ¿Usted pescó una colonia de adultero cocos en el cóndi de Isaboya? Mi Fernanda. Y contagió a este señor durante los entremeses. Mi Fernanda, mi pobre Fernanda. ¿Y cómo se coge, doctor? El micobio entra en el pulmón por la boca, pasa en la aurícula izquierda del corazón y por la aorta pasa al organismo. La persona atacada por el adultero coco nota enseguida adulteración en el pulso, inclinación a desvallarse en brazos del caballero contagiado y aumento de calor en la piel y en la entrepierna. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Y lo de menos es que el contagiado sea feo, guapo, listo o idiota. Justamente, justamente. Se pronuncian palabras cortadas. Se dice, mi marido no me comprende. ¡Es acto! ¡Todo es acto! Doctor, ¿y cómo acaba? A veces a tiros. Míralo. ¿Cómo ves? En este caso lo acabaremos con un tratamiento para los tres. ¿Un tratamiento para los tres? Sí. ¿Y dónde tenemos que ir a hacer el tratamiento? A mi sanatorio. Ah, vaya. Pero, ¿tiene usted un sanatorio? Sí, sí, sí. Lo tengo en... Lo tengo... No me acuerdo dónde lo tengo. Pero también puedo tratarles aquí en su casa. Ah, vaya. Solo necesitamos un albañil, un decorador, dos o tres enfermeras, Ah, y una fabada asturiana, que eso siempre asienta el cuerpo, ¿eh? La fabada la podemos conseguir y las enfermeras, cuente usted con ellas. Pero, ¿para qué necesita un albañil y a un decorador? Pues, hombre, ¿no pensarán ustedes que yo me puedo hospedar en cualquier habitación? No, 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 doctor. Lo que usted necesite por la enfermedad de mi esposa, ¿eh? Así. Muy bien. Muchísimas gracias, hijo. Muchísimas gracias. No se alarmen. ¿Eh? No se alarmen. El loco este. Que vengo de buenas, ¿eh? ¿Qué? Ahora. Fermín, no te hagas el interesante. ¿Por qué te haces el interesante? Bueno, y usted perdone, excelentísimo. Usted perdone. Fermín, Fermín, se está rifando una hostia. ¡Dásela! ¡Eh, por Dios! Quiero decir galleta, sopapo, pescozón. Doctor, es que yo no sabía quién era usted, pero la criada me ha dicho que es usted Cumberri, el famoso doctor. Y que para usted el amor y el adulterio es como la jaqueca o la gripe. Y claro, como yo no he conocido mujer, pues no he conocido el amor. ¡Cállate, paletito! ¡Cállate! Y no molestemos a su eminencia. Y yo le pido, le ruego, le suplico... ¡Eh, eh, sí! ¡Cállate, mamarracho! ¡No te embales! ¡Pues déjame! ¡Yo le pido que hagan hacer en mí el amor! ¡Joder! ¡Menudo día llevamos hoy! ¿El amor? Sí, ¿el amor? Bueno, veremos qué se puede hacer. ¿Ha traído usted un tapón del radiador? Pues no, pero ahora mismo le traigo tres y una junta de culata, hombre. Eh, doctor, ¿y cuándo empezamos el tratamiento? ¿Cuánto antes? Vale. Cada minuto que pasa es fatal para los adultos. ¿Visto lo visto, señor? Voy preparando la habitación para el doctor. Sí, sí, pupé, prepárala, prepárala. Yo no quiero tratamiento. ¡Qué rico! Ella menos. Mira por donde se estaba rifando una hostia pa' Fermín, ¿eh? Pero a lo mejor te la llevas tú. ¿La has llevado tú? No, no. Señor Latorre, ¿no me obligue usted a tomar medidas que no quiero tomar? Pero a usted tampoco le interesa que ella se cure. ¿Cómo que no? ¿Cuándo se ha enterado usted de que ella la quería? Cuando le engañaba, en cuanto se cure, dejará de quererle. Oiga, es cierto, tiene razón, doctor. No queremos someternos al tratamiento. ¿Cómo que no quiero? No, 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 no sometemos. ¿Cómo que no? Pero usted piensa que yo voy a quedarme sin tratar este caso, que es el más bonito que me he encontrado en los últimos 20 años? Ya, 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 pero... Además, si no se trata pronto, es seguro que contagiará a más hombres. Primero uno, luego dos, luego tres. Y no querrá usted tener a tantos contagiados por aquí, alrededor de su mujer, como los perros, cuando... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Si nos sometemos al tratamiento! ¡Todos nos sometemos al tratamiento! ¡Todos, todos! ¿Son todos? ¡Todos! Muy bien, hijo. Muy bien. Pues yo... Me voy a echar una cienciacita. Me voy a echar una cienciacita y la semana que viene empezamos. ¿Dónde está mi dormitorio? ¿A qué le traigo las piezas, eminencia? ¿Qué le traigo a las piezas? Tome usted. Tome, tome. Y cuando usted quiera, le consigo una caja de cambios y el coche entero de paseando a Miss Daisy, hombre. ¡Uy! ¡Qué hombre más eficaz! ¡Rápido y eficaz! Muchas gracias, señorita. ¿Señorita? Marita, soy la prima del señor de la Torre, caballero. A sus pies. Te hagas el chequeo, Toa y Romeo, que estamos a otro asunto. Sí, mis disculpas, maestro, mis disculpas. Queda usted legalmente aceptado en mi consulta, ¿eh? Veo que apunta maneras. Pase por aquí, doctor, pase, que me voy a alojar en la suite presidencial. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y avisen a Socorrito, mi secretaria. Entonces... Entonces da usted su permiso para unirme a los tratamientos del doctor. Sí, puede usted venir, Fermín. ¿Puede usted venir? Muchas gracias, don Eduardo. Muchísimas gracias, don Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias. Mesas, silla y batas. Todo en orden. Buenas noches, señora. Señorita. Uy, sí, perdón. Espera, todas las noches la veo a usted, señorita. Reps, que todo es en orden desde hace dos meses, pero todavía no he tenido el placer de presentarme. Yo soy Marita, la prima del señor La Torre, pero en casa me llaman tardita. ¿Y usted quién es? Socorro. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Nada, que me llamo Socorro. Ah, menos mal. Soy la secretaria del doctor Cumberri y apenas salgo del despacho ni de mi habitación, solo hablo con el doctor. Cuido al doctor y obedezco al doctor. ¿Se podría decir que vivo recluida para atenderle? Pues a mí el doctor me ha nombrado enfermera, auxiliar para el cuidado de don Eduardo Bernal y don Federico La Torre. Es que soy la prima segunda de Federico La Torre, por parte del hermano de su madre que se casó con un sobrino de la hermana mayor de la tía de su abuela. El pobrecito mi primito siempre ha tenido muy, pero que muy mala suerte en el amor. Una vez estuvo cortejando a una mujer durante seis meses y cuando por fin se lanzó a... A eso resultó que la mujer tenía un bulto sospechoso. Vaya, veo que mi vida de aislamiento no es tan mala. Es tan bueno, es grande, bueno y dulce y además es súper tierno. Pero es que no habla ahora del señor La Torre o del queso del desayuno. ¿De Federico? ¿Quieres decir de Federico? Vale, sigo con lo mío. Mira, tengo aquí todos los informes de los pacientes. Ah, y también sé que el doctor la ha incluido a usted en plantilla. Por cierto, ha hablado usted con él de sueldo. O mejor dicho, lo ha dejado usted hablar de algo. Pues ahora que lo dice no lo recuerdo. Ah, aunque claro, como es tan despistado, pues seguro que se lo ha olvidado. Sí, sí, despistado. Pero venir a mi cuarto todas las noches, eso no se le olvida. Ah, pero que trabajan a ver ustedes en su cuarto esta tarde. No, 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 no. Es que el doctor es muy, muy, muy religioso y viene a rezar a mi cuarto. Me sé todas las oraciones. ¡Uy, qué bonito! La prima mayor, tu hermano y mi madre, era monja. Y recuerdo también que siempre me contaba que el cuero iba a su habitación por... No recuerde más cosas y cierre la puta boca a puerta al salir. No, si no tengo urgencia. A urgencia la mandaba yo. Me encantaría trabajar en urgencias. ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a ese paciente? Una gripe. ¿Pasa la animación? ¿Y a ese otro? Un accidente múltiple. ¿Pasa la pediatría? ¿Qué le pasa a ese anciano? Lleva la carta o una foto de cuando era joven. ¡Corre! ¡A quirófano! ¡Hay que arrancársela! En fin, siento deseos de volver a mi encierro. Digo, a mi trabajo. Veo que estamos en muy buenas manos con usted como nueva enfermera. Podemos estar tranquilos. Bueno, pues yo quedé a su disposición y era el doctor. Pueden contar conmigo. No tendrán ninguna caja de mi labor y pienso hacer todo lo posible para realizar mi trabajo con eficiencia y diligencia. Así que pueden ir para cualquier cosa que necesiten, ¿eh? Y yo estaré encantada de cumplir con su mandato para su completa y satisfactoria resolución. ¡Ah! Pero qué pastelos en la chica de los cojones. ¡Hasta mañana, señorita! ¡Y un huevo! ¡Me encanta este trabajo! Yo no sé para qué estoy andando los médicos. Si esto está chupado. Chupado, chupado, chupado. ¡Vamos! Según el doctor, a los microbios no les gusta el color blanco. Tendré que decirle a Fermín que cambie sus sábanas por lo menos una vez al año. Buenas noches, Pupé. Oye, oye, ¿has visto a la señorita Marita? Pues no. Como el doctor la ha nombrado enfermera especialista, que me gustaría saber a mí la especialidad de la moza, estará metiendo termómetros por alguna retaguardia. Oye, ¿y tú sabes cuándo piensa el doctor seguir con mi tratamiento? La verdad es que no sé siquiera si el doctor tiene pensado seguir pensando. No te entiendo, Pupé. Mira, es que no entiendo nada. Hace más de dos meses que el doctor ha puesto en tratamiento a los señores y a mí, a mí solo me ha dicho que practique la mirada de seducción. Eso es porque el tratamiento del adulterococo es distinto al del manual del paleto seductor. Ya, tú di lo que quieras, pero mi mirada de galán empieza a ser irresistible. Ya, ¿y con quién o con qué has practicado esa mirada de seducción? Pues con esta... con... No me digas más. Ya veo a todas las escobas muriendo por tus besos. Pero no pierdas la fe y sigue todos los consejos del doctor. Así lo haré. Muy bien, Fermín. Oye, Pupé, por cierto, ¿y tú sabes... tú sabes en qué consiste el tratamiento de los señores? El tratamiento está compuesto por duchas de agua fría, sueño reposado y aburrimiento. ¿Cómo? Sí. Al marido se le tiene aislado en la zona más alejada de la vivienda, sin permitirle salir y sin ver a su mujer. En cambio, al contagiado se le tiene todo el día al lado de ella. Y claro, a los pocos meses al contagiado le tiene sin cuidado a la enferma y la enferma y el marido matan por verse. Es la agonía del adulterocococo. Oye, entonces... bueno, y... El aburrimiento, ¿verdad? Sí, el aburrimiento. No falla, majete, no falla. Todo el mundo se levanta a las seis de la mañana. Y hasta la hora del desayuno se nos prohíbe hacer nada. Entre la hora del desayuno y la hora de la comida no podemos hacer nada, oye. Después de comer y hasta la hora de cenar se nos obliga a que nadie haga nada. Después de cenar estamos otro rato sin hacer nada y luego todos a la cama. Bueno, y me voy ya, que ya han terminado todos de cenar y en diez minutos empieza la visita entre contagiados. Oye, Pupé, ¿y tú sabes por qué las visitas de los enfermos son siempre por la noche? Pues hombre, porque como ya oído usted el día lo emplean en no hacer nada y no es cuestión de interrumpirles. Y el sistema parece funcionar, ¿eh? Pupé, ¿cómo se echan de menos? ¿Cuántos suspiros? ¿Cuántas miradas de amor? ¿De pasión? O que claro, también hay algún caso en el que el marido le toma el gusto a esto de la vida del soltero y en cuanto encierren a su mujer desaparece como si a un muerto le hubiesen devuelto la vida. Menudo sinvergüenzas. Y yo, sin embargo, esperando el amor. Esas miradas, ay, esos suspiros, ay... Ten fe, Fermín, ten fe. La tendré. Aunque me cuesten mil tapones de radiador, pistones, culatas, limpia, parabrisas, ruedas de repuesto, lo conseguiré con mi mirada de seducción. Tira pa' allá, paleto, tira pa' allá. Y ni se te ocurra mirarme a mí, ¿eh? Que aunque sea que tú no seduces ni a un gato hambriento, no quiero que me mires con esa cara de asqueroso. Tira, tira. ¡Buenos brotes! ¿Qué? Ojo con el vestidito de la moza, pero si parece un caridoscopio. Solo faltan cinco minutos por la hora de visita. Y cada día que pasa veo a Federico más tranquilo, ¿eh? Y más sereno. Y más... Más... ¡Uy! Pero le ocurre a usted algo, Fermín. Nada, nada. Sígale la corriente, que son unos ejercicios de relajación que le ha mandado el doctor Cumberri. ¡Ah! Buenas noches, señorita Marita. Buenas, buenas noches. Buenas noches, don Fermín. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Quieres que te conteste yo, Fermín? Es usted una diosa, una ninfa. ¡Uy! ¡Qué amable! Sí, amable y sexualmente activo. Hace 30 años. Existe un magnetismo entre nosotros, una tensión eléctrica. ¿Una tensión eléctrica? Sí. Pensía en eléctrica, pero si tú tienes la pila sulfata, Fermín. ¡Ay! Un atardecer, una cena romántica, música de vals. Tus ojos, los míos, el mar, la brisa de tu pelo. ¡Ay! Sí, que a Fermín sigue, que todas estas cosas le vienen de miedo a la pastelosa esta. ¡Ay! ¡Qué hermoso todo! Un atardecer, una cena romántica, música de vals. Bueno, venga, ale, 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 aleando a las tareas. Y usted, ilustra enfermera recién licenciada. Vaya a ver cómo se encuentra la señora Fernanda. Sí, yo mejor me voy porque estoy empezando a sentir mareos. ¡Sé lo que sientes! Estoy dentro de ti. Soy dueño de tu voluntad. Tú no eres dueño ni de la tuya, Fermín. La tengo en el bote, Pupén. ¡En el bote! Busca ayuda. Mira, ¿por dónde aparece la traidora del hogar? Claro, como habrá pasado formar parte del servicio del doctor secre importante. Así que te ha nombrado cajera, administradora y persona de confianza. Y eso sin indagar en tu extensa experiencia con las cajas de caudales, ¿eh? Pues sí. Ven a tú, ¿por dónde? Por cierto, ¿te has fijado cómo corren los enfermos los días de visita? ¿A quién se le diga que corren de esa manera para reunirse con la mujer propia? ¡Bibiotas! Y ellas que llegan aquí a dúlteras perdidas y se pasan las quincenas pensando en el cuarto de hora que tienen para ver a los maridos. Y hay que fijarse en cómo les ven a través de una reja y con una enfermera vigilando. Y por cada te quiero, mi amor, o por cada mi vida, les ponen un duro de multa. Los hay que tienen que pedir dinero a casa, ¿eh? Hola, Fisico. Hola, Fisico. ¿Cómo te encuentras? Bien, yo supongo. ¿Ah? A veces creo que Cumberria es un genio. La idea esa de separar a los matrimonios para que no piensen más que en reunirse, eso es genial. Tan genial que hoy está el caso de ustedes. La señora hace unos meses parecía incurable. En cambio, ahora, como no puede ver al señor, pues matan por verse. Sí. Y por otro lado, como pasa todo el día con usted, pues no le puede ni ver. Si me mira con asco, ¿verdad? Yo sé que conmigo no tendría una vida de lujos, que no viajaría frecuentemente. Que no tendría un collar de diamantes, ni iríamos a cenar a lujosos restaurantes. Pero... No, no, sí, no hay pero. Ah. Eso es lo malo, que no hay pero. Y Eduardo, sigue igual que esto el día de atrás. Lo de mi señor parte el alma. Esta mañana se ha intentado escapar otra vez de su habitación para reunirse de nuevo con la señora. Inútilmente, claro, porque los enfermeros vigilaban y en cuanto ha intentado entrar aquí, le han echado mano y le han vuelto a meter el chironaje. Pero no estaba en la habitación esa con la puerta blindada que mandó instalar el doctor para los casos extremos. Sí, sí, y hasta tenía una alarma gramofónica que cuando se intenta salir, una bodorita. ¡Venid, que se larga la apestao! ¡Venid, que se larga la apestao! ¿Y cómo se ha escapado entonces? Como el conde de Montecristo, abriendo un boquete en la pared que se calcula que empezó el viernes pasado. Pobre hombre, como le compadezco, porque Fernanda no merece la pena después de todo. Eso lo dice usted ahora que la ve a diario, ¿eh? ¿Pero qué decía usted en los días que solo podía verla más que el señor estaba de viaje? No estaba usted por ella que hacía números en las paredes contando los días. Sí, pero de hacer números, de hacer boquetes... Es que él hace boquetes después de haber hecho números. Es como un ingeniero de minas, don Federico. Bueno. ¡Eruida! ¿Qué tal? ¿Ha quedado bien limpia la silla? ¿O la vas a desgastar con tal de cotillear más? Anda y vete a la cocina a fregar, ¿eh? Que tiene unos chorretones que parece el hotel en un garaje. Sí, ya voy. Aunque solo sea un poco. No quiero cenar. No quiero nada. Solo dormir y no despertar. Pero algo tendría que comer. Un día fui feliz. Viajaba. Iba de compras. Viajaba. Iba de compras. Viajaba. Iba de compras. Ya se ha vuelto a enganchar otra vez. Según el doctor, esto les pasa a los enfermos más críticos que solo recuerdan sus dos mejores momentos. En este caso, los viajes y las compras. Me sentía hermosa. Sí, cuando pasaba por delante del asilo. ¿Y ahora? Ahora, claro. Estorbo. No digas nada. No hace falta que digas nada. Te advierto que iba a decir... ¿Y si estorbo, te aguantas? Que bastantes cosas tengo yo que aguantar. Cada vez peor, ¿no? Ya no consigo ni hacerle comer en su cuarto. Y no puedo más. Todos estáis contra mí. ¿Todos? Todos. Todos. Y tú el primero. Yo. Tú eres el culpable de todo cuanto acontece. Sí. Tú. Y el doctor. Y Pupé. Yo. Y los enfermeros. Yo. Todo el mundo. Sí, ma. No se me deja leer, ni escribir, ni coser. Solo se me deja estar contigo. Es lo único que no quiero. ¿Y si no vale otro tiempo, Fernanda? Vamos a dejar ya lo de otro tiempo, Federico. Más vale no acordarse. Pero piensa la señora en que todo esto son órdenes del doctor. La señora ha estado enferma. La serapísima tenía que estar para hacer caso a semejante visión. Pero tiene una felicidad que cualquier mujer hubiera envidiado. Pero todavía hay que esperar hasta que el doctor te vea alta a la señora. No. Sí. No hay que esperar nada. Qué ley. Qué razón impide que una mujer pueda ver a su marido. Y que él se le tenga cerrado como si fuera Jaime el barudo. Porque, porque vale, con que a mí se me pusiera en tratamiento, yo misma lo acepté. Pero tú, ¿qué culpa tienes? ¡No, Eduardo! ¡No, Eduardo! ¡Es Fernanda! ¡No, Eduardo! ¡Fernanda! ¡No, ven! ¡Es peinadísima, Don Eduardo! ¡Y dale con los peinados! ¡Ha abierto otro boquete! ¡Que se me llevan! ¡Don Eduardo! ¡Don Eduardo! ¡Suéltame el permín por tu madre! ¡Acuérdate de cuando trabajabas para mí! ¡De cuando yo era tu abu y señor! ¡Ya! ¡Pero el doctor! ¡Pero el doctor paga más! ¡Y eso en el gremio obrero lo cambia todo! ¡Joder, otro chaquetas! ¡Qué asco de gente, de verdad! ¡Eduardo! 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 ¡Don Eduardo! ¡Don Eduardo! ¡Que se desmayan! ¡Ay, que se desmayan! ¡Ay, que se desmayan! ¡Ay, que se desmayan! Tranquilo todo el mundo. ¿Y usted? ¡Marita, que se enfermirá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Yo no soy enfermos! ¡Estoy en prácticas! ¡Como si aquí hubiese alguien que supiese algo de enfermos! ¡Quita! ¡Está blanca! ¡Avisaré al doctor! ¡Oh! ¡Está! ¡Mi espinadísima! ¡Ay, quita! ¡Dejadla tranquila! ¡Doctor! ¡Sí! ¡El sombrero! ¡Ah, sí! ¡Dame el sombrero! ¡No! ¡Que se lo quite! ¡Eh! ¡Ah, ya! ¡Toma, hija! ¡No lo tires! ¡Doctor! ¡Ah, sí, la señora! ¡Ah, sí, la señora! ¡Eh, eh, la señora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Va, esto no es nada! ¡Que repose! ¡Que repose! ¡Eh! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo vuelvo! ¡Que estoy haciendo una! ¡Uy! ¡No me acuerdo de lo que estaba haciendo! ¡Pero es urgentísimo! ¡Eh, enfermera, acompáñeme! ¡Sí, la señora! ¡No hay tanto que nada! Si no volviesen sí, me avisan ustedes. Si volviesen sí, no me avisan. Si no, me avisan. Si sí, no me avisan. Bueno, si no, si sí, me avisan. ¿Y para qué se marcha entonces? Pues viene usted para hacer eso que no se sabe lo que es. ¡Qué ganas de preguntar, eh! ¡Qué ganas! ¡Shh! ¡Don Federico! ¿Eh? ¿Qué le pasa a esto? ¿Está aquí quién? ¡Don Eduardo! ¡Bernal! ¡Ay, señor! ¡Shh! ¡Por Dios bendito! ¡Con dulzura! No me lo asuste usted en esta que se asusta con nada al pobrecito. ¡Que me lo tienen muy castigado! ¡Venga aquí el señor, venga! Pues no ve que cree que le van a volver a encerrar y va a tener que abrir otro bocete. Pero insiste en que tiene que hablarle a usted urgentemente. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy su amigo leal! ¡Qué odio! Nunca he dudado de usted. ¡Pero déjame verla! ¡Dos meses que no la veo! ¡Qué guapa está! ¡Es como Nápoles! ¡Venla y después morir! ¡Venla que es como Nápoles! Más pequeña. ¡Sí, bueno! ¡Pero démoslo en prisa! ¡Corremos el riesgo de que me vuelvan a echar la mano! ¡Tú, mira, vigila ahí fuera! ¡Y tú, puta, por favor, vigile ahí dentro! ¡Sí, señor! ¡Y si viene alguien a pisar, por Dios! ¡Sí, señor! ¡Yo siempre vigilo! ¡No quiero que me encierre! ¡No! ¡Quiero ser libre! ¡Libre! ¡De la torre! ¡Usted te ha dicho que es amigo mío! ¡Pues yo ir poco a esa amistad para pedirle que me ayude a escaparme con mi esposa! ¡Ya comprendo que debe ser duro para usted que yo le pida eso! ¡Pero a quién puedo pedirle eso que me comprenda mejor que usted! ¡A nadie! ¡Usted sabe lo que es querer a Fernanda con un obstáculo de por medio! ¡Sí! ¿Quién además de usted sabe lo que es querer a Fernanda con un obstáculo de por medio? ¿Quién? ¡Usted! ¡Eso es yo! Y quizás, sin un obstáculo de por medio, no se pueda querer a una mujer. Es una verdad que me ha enseñado Cumberri. ¡Eh, doctor! ¡Que viene, doctor! ¡El doctor! ¡Vamos, vamos! ¡No lo estropea ahora! Yo le voy a escaparse con su mujer. ¿De verdad? ¡Sí! ¡El cuarto! ¡Ay, usted! ¡Este! ¡Me ha envallado dicho Eduardo! ¡Sí! ¡Aspirina! ¡Ya lo ha dicho Aspirina! ¡Comienza a recordar nuestra relación! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Cadro Fernanda no ha necesitado nunca más que esas dos cosas para vivir a uno! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Señora! 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 ¡Ahí viene el doctor! ¡No le hemos avisado! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Tomaré un té! ¡Sí! ¡Un té! ¡Parece que vuelve! ¡Sí! ¡Llamaba al señor y pedía Aspirina! ¡Pues lo uno y lo otro! ¡Hay que dárselo en dosis! ¡Déjela que llore! ¡Todos los infestados por adulterococos lloran! ¡Pero lloran muy poquito! ¡Por eso no les damos pañuelos! ¡Caramba! ¡Sé que me mira usted como a un verdugo! ¡Pero yo no soy un verdugo! ¡Sino un médico! ¡Que desde el primer momento ha luchado por la felicidad de usted y la de su marido! ¡Pero es que no recuerda ya que usted misma iba a dar al traste con esa felicidad! ¡Estaba loca! ¡Estaba usted enferma! Y era usted demasiado feliz para ser feliz. Y había abusado de Eduardo y de la Aspirina. ¡Pero ahora! Ahora está usted curada. Pero es lo bastante desgraciada para saborear la felicidad. Vaya a su cuarto y espere la primera dosis y una medicina antigua. ¿De Aspirina? No, de Eduardo. Si la dosis es ya calculada, mañana le daré el alta. ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Esta mujer cómo abraza! Ahora entiendo a Federico. Usted, déjala así, a élbala, que la vas a barnizar en seco. Señor, quiere llevársela. Me han comprometido a mí para que él entre aquí a buscarla cuando se hayan ido las visitas. Muy bien, hija. Haz todo lo que te digan. Sí. Toma y tráemelo aquí de mi despacho. Sí, doctor. Aquí tiene, doctor. ¡Hombre, qué rápida, eh! Así me gusta. Ven, vamos a ver a don Eduardo para darle una pastillita que tengo yo que... La tengo en el bote. Ya es mía. Soy un galán. Soy... Soy un seductor. Soy el chofer del amor. Marita, Marita, te conduciré por los caminos del amor. Las carreteras de la pasión. Las carreteras de la pasión. Tú y yo. Solo el cielo y la tierra por delante. Bésame. Bésame, Marita. Bésame. Quiere ver. Deseame. ¡Tómame! Soy el chofer del amor. Soy tu chofer. ¿Tú quieres al chofer? ¿Tú deseas al chofer? ¿Quién es tu chofer? Dime, ¿quién es el chofer? ¿Quién es el chofer? ¿Quién es tu chofer? Tú. Tú. Eres el chofer, Fermín. Tú. Pero ojalá no lo fueras. Este trabajo no está pagado. No es por opinar, doctor. Pero no le parece que catorce aspirinas al día son demasiadas. Tiene usted razón. Dele también diez y mil profinos cada mañana. Doctor, doctor. La mirada. La mirada de seducción. Que sí, que funciona. Muy bien, hijo. Muy bien. ¿Qué mirada? Pues la mía. Mi mirada del amor. Pero si soy la envidia de todos los enfermos. Todos me admiran. Todos me sonríen. Y Marita. Bueno. Marita es la que más me sonríe. Claro. Como para no. El otro día, por casualidad, lo escuché hablando al muy paleto este de los bienes que posee. Que si un piso en Madrid. Que si dos casas y una finca en el pueblo ese de Toledo. Que si un piso en Benidorm en la playa de Leván. Y la otra, la otra abría los ojos como si le fueran a echar colirio. Estupendo. Dame un cigarrillo. Pues, pues no tengo eminencia. Pues, pues corra y tráigame un bocadillo de chorizo asturiano, hombre. Vamos. Ahora mismo. Pero, ¿dónde va? ¿Dónde va? Ahora, ¿no ves que estamos hablando de lo que sea? Pues, de mi tratamiento, doctor. Ah, sí. Que ya empiezo a enamorar. Que el amor, el amor ya lo siento por mis venas. Pues lo vas a sentir por los bolsillos. Fantástico. Sí. Debemos subir la dosis. Sí, sí, dígame. Mirada de seducción. Sí. Listada de bienes inmuebles. Sí. Y ahora pasemos al punto anterior. No, digo, al siguiente punto. Así, sí. El desabrochado de la camisa. Para enseñar el pelambre del pecho varonil. Así. Así, hijo, así. Así, así. Sí, muy bien, hijo. Así, así. Y por último, el alborotado del cuerpo. Feroz. ¡Salvaje! Sí. A eso no hay hembra que se le resista. Pues mira, por aquí viene la candidata principal. ¿Puedes pedir a ustedes? ¿Qué pasa a este buen hombre? Nada, no se preocupe. Es parte de un tratamiento para hombres con mucha potencia. ¿Vas? Y con una buena cantidad de inmuebles. Porque hay donde lo ve retozando. Está forró, es muy maleto. ¡Ya, ya! ¡Qué hombre más interesante! En fin, voy a ver cómo se encuentra la señora Fernanda. Adiós. Yo le acompaño. Yo le acompaño, señorita. ¡Yo le acompaño! Mis métodos son... ¡Buenísimo! ¡Vamos! A ver, doctor. Sí, hija. Yo le quería comentar. ¿Sería usted tan amable de darme la llave de la caja? Porque como igual mañana a primera hora tengo que hacer algún pago y el doctor me ha nombrado cajero. Pero no se ha acordado aún de entregarme la llave. Ah, pues... La tengo en la americana. Vaya por Dios. Ya te la daré mañana. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espira. 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 Venga, 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 no es una enferrona. Venga, venga, sea lo que viene usted, y no solo no voy a impedirlo, sino a ayudarle. ¿A ayudarle? Sí, hablemos un instante. ¿Tiene fuego? Sí. Hombre, qué buena idea. También yo le voy a poner cadena a mi encendedor, porque así se evita que se lo lleve cualquier distraído, ¿eh? Tome, hijo, tome. Coña. Esta noche no fumo, hijo. Bueno, hijo, es igual. Vamos al bulto. Al grano, doctor. Será al grano. ¿Al grano? Sí, vamos, vamos al grano. Al grano. ¿Pero dónde va, doctor? Que me gusta decir algo. Ah, sí, claro, hombre, claro. Vamos a ver. Dos cosas. La segunda es que el amor se compone de espíritu y de material. Y cuando dos enamorados dejan de ser felices, ¿es porque han perdido el interés espiritual o el material? O porque han perdido los dos intereses. O primero uno y después el otro. O primero el otro y después el uno. Sí, sí, claro. Bueno, ahora pasemos al primero y último punto. Será el tercero, doctor. ¿Cómo va a ser el tercero o el primero? Bueno, bien, bien. En la psicoanálisis decimos que una obsesión no se vence más que con otra obsesión. Fiel a la psicoanálisis, yo. Para curar a las mujeres obsesionadas con el adulterio, las obsesiono con el adulterococo. Y como esta obsesión del adulterococo la acabo yo cuando quiero, pues también acabo cuando quiero la primitiva obsesión. La del adulterio. Ah, sí, cura a mis enfermos. Y ahora estamos seguros de que usted quiere a su mujer y de que su mujer le quiere a usted. En cuanto a Federico, le he convencido de que escriba alguna novela, que como usted sabe, es otra obsesión que entretiene. Que dejan de pensar en el amor o en el sexo. Por eso los que escriben mucho no tienen tiempo para el amor. Y los que hacen mucho sexo no saben ni escribir. Fernanda me quiere. Sí, con el espíritu. Con el espíritu. Claro, pero nos falta saber si siente aún el otro interés, que es el más grave, porque ese no razona. El otro interés. Claro. Y para saberlo, vamos a hacer ahora mismo el experimento que usted intentaba hacer fuera de aquí. ¿El experimento que intentaba? Sí. ¿Cuál? Va usted a pasar la noche con su mujer. Y ya hablaremos mañana usted y yo, yo con usted, usted conmigo, pero usted y yo. Doctor, ¿sabes cuándo creo que es usted un sabio? ¿Un sabio de verdad? ¿Un sabio? ¿Un sabio? ¿Un sabio es? ¿Un sabio? La primera, la primera. Dice la tercera. Bueno, yo me voy a la tercera, que no es la primera, sino la siguiente a la segunda. Hoy me supongo que hay una didáctica en hacerle la visita. ¡Pupé! 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 ¡Ay, Pupé! ¿Dónde se habrá metido la estirada esta? ¡Pupé! Para una vez que tengo información esencial. ¡Pupé! ¡Pupé! Buenos días, traidora. ¿Qué es lo que quieres? Haz el favor de ponerte a limpiar y dejar de dar gritos, mamarracha. ¡Ay, Pupé! ¡Pupé! ¡Que el doctor está muy raro! Que algo grave le ha pasado esta noche, que es tan malo, que lo he visto yo. Mira, ¿cómo no lo vas a ver tú? Mira, cuando yo me levanté esta mañana tempranito, con la alegría de que los señores ya están curados y con la alegría... Sí, la alegría de tu nuevo puesto de trabajo, de conseguir la llave de la caja del doctor. Y la alegría que te da el cotilleo. Bueno, pues ve al doctor envuelto en una manta, echándose y levantándose del sofá y con muchísima excitación. ¿Claro? ¿Cómo que claro? Pero si ayer estaba como una rosa. Sí, como una rosa metida en un libro. Pero hoy, hoy está pálido. Mira, esta mañana le he sacado dos veces del estanque, donde se había metido, diciendo que se iba a América. Y antes le he visto metiendo a los perros en el acuario, intentando poner el collar a los paces para ir a dar un paseo. ¡Ay! Aquí viene, ¿y por dónde está? ¡Pupé! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Pupé! ¡Pupé! ¡Buenos días, doctor! ¿Qué hay, Pupé? ¿Una enferma nueva? ¡Soy yo, doctor! ¡Ay, Dios, que ni nos conoce! ¡A ti, no te conoce a ti! ¡Ay, hija, qué bueno! Ella va a salir al jardín con los campesinos, porque tiran piedras, ¿eh? Está fatal, sí. ¡Ay, pobre hombre! ¡Pupé! 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 ¡Pupé, la idiota eres tú, Pupé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder con lo bien que íbamos! Bueno, no he pensado a ratos, ¿eh? Pero luego se me pasa. Estoy desesperado, Pupé. Desde que amaneció, estoy desesperado. ¿Ves que me he metido en el estanque varias veces diciéndote que me iba a América? Sí. Pues no era por viajar. Me metí en el estanque con ánimo de ahogarme. Pero si el estanque está seco desde agosto. ¿Eh? ¿Está seco? ¡Claro! ¡Anda! ¡Pues por eso no me he ahogado! Pero no tengo más remedio que ahogarme. ¡Morir! ¡Desaparecer! ¡Anoche, Pupé! ¿Me oye alguien? Sí, yo. Pero sí, pero a ti te lo estoy contando. Yo, pero le oigo. Anoche te dije que facilitaras los planes de fuga de tus amos, porque tenía el propósito de que renovasen su luna de miel, para comprobar que no había muerto en ellos la mutua atracción. ¡Pero esta maldita cabeza mía! Anoche. ¿Qué? ¡Bájame, Dios! ¡Bájame, Dios! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué sucede? La traidora esta que está en asco si tiene un ataque de nervios por lo de anoche. ¡Claro! ¿Cómo no va a tenerlo? ¿Pero qué fue lo de anoche? ¿Qué va a ser, mujer? Lo que acabo de contar. ¡Pero si no ha contado usted nada! ¿Por qué no me moriría yo ayer por la mañana? Y así no tendría que ir quitándome por la tarde, ¿claro? Mira, ya me estás contando qué fue lo de anoche, porque la cabeza de este señor es un costurero y yo no aguanto más. Pues mira, traidora de mi alma, que el doctor confundió las habitaciones y mató a don Eduardo a la habitación de Socorrito, su secretaria con la que tiene un... ¡Apiza! Pero es que hay más. ¿Más? Sí, porque las puertas son dos y nosotros también éramos dos. Y la otra habitación, como usted sabe, es la de su señora. ¡Ay, ya! Lo veo. Lo veo. ¡Caigan sobre mí! Y usted, que usted entró en la habitación de su secretaria Socorrito. Y que... No, que don Eduardo entró en la habitación de su secretaria Socorrito. Muy bien, hija. Y que usted entró en... Muy bien, el mío, muy bien. Muy bien, hija, muy bien, hija. ¿Te ha costado? Ojo, es que es muy duro. ¡Me veo en la calle otra vez! No puse nada. Sé que es terrible, es terrible. Pero yo hablaré con tu señora y le explicaré que todo ha sido un error. Me veo en la calle otra vez. Hay que decidirse. ¿Eh? Hay que decidirse. Señor, doctor, ¿me da usted la llave de la caja? Porque tengo que arreglar y pagar los papeles del gas. Y como usted me dijo anoche que lo llevaba en la americana... Ah, sí, hija, pues... Uy, ah, sí. Tome, hija. Paga el gas y vuelve pronto. Sí, doctor. ¿Tardarás mucho en volver? Depende de lo que dure el gas. Ah, bien, bien. Doctor, no ha ocurrido estar ahí. Sí, terrible, terrible, terrible. Pero yo les explicaré a tus señores o hablaré con ellos y les explicaré que todos... Vienen por ahí los dos. Los dos, ¿no? A él me da vergüenza verle. Me voy al jardín. Avísame cuando ella esté sola. No tengo nada que escucharte. ¿Qué te escuches, te digo? Ay, pues... Señora. Un hombre que todavía ayer abría boquetes en las paredes por mí. ¿De qué se puede una yacía ciudad? No se puede ni fiar de los hombres que abren boquetes. Te repito que todo fue una equivocación del doctor. No culpes al doctor de lo que solo tú tienes la culpa. Y si no, haber hecho lo que él. ¿Y qué hizo él? Pues que cuando entré en mi cuarto y yo grité, se apresuró a pedirme perdón. Y se marchó. Ha pasado la noche en el sofá. ¿En el sofá? En el sofá. ¡Doctor! 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 ¿Ves cómo duelen las entrañas el engaño? ¿Comprendes ahora lo que a pesar de todo he sufrido yo? Lo cierto es que cuando entré en la habitación la luz estaba apagada. Y la persona que creía que eras tú me pidió una aspirina. Y entonces me di cuenta de que no eras tú. Pero yo le he curado también de la de Ultero Coco. Y te quiero, Fernanda. Le damos borrón y cuenta nueva. ¿En tu barça? ¿En el sofá? En el sofá. ¡La noche en el sofá! ¡En el sofá! ¡En el sofá! ¡En el sofá! ¿Elvira es su cajera? Sí. La nombré ayer y le he dado la llave hoy. Y por Dios. ¿Dónde estará ahora? ¡Elvira! ¡Doctor! ¡Doctor! Mi amo y maestro. Ya está. Ha funcionado. La mirada. La mirada de seducción. El amor. El amor ha llamado a mi puerta. Pues no la abras, Fermín. No la abras. No la abras. Pues yo creo que me quiere. Y ya noto las mariposas. Retortijones, Fermín. Serán retortijones. Retortijones. Fermín. Ya estoy lista, pichoncito. Pétalo de flor. Uña de mi carne. Ay, mi diosa. Mi ángel descendido. Un hombre de tu categoría. Rango, valía, importancia y condición. Ay, soy tu capitán. Tu siervo. Tu sangre. Marchémonos. Surquemos el ancho mundo. Y de camino a Toledo. Sí, vamos, mi capitán. Sí, esperan de tu casa. Enorme. Y además, tengo una finca en Ciudad Real. Mis métodos son... Mis métodos son... Son de... Son de... Son de... ¿Qué iba a decir? Por no ser, doctor. Por cierto, y mi secretaria. ¡Socorrito! ¡Socorrito! ¡Doctor! ¿Eh? ¡Doctor! ¿Eh? Que me cojo seis meses de vacaciones. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? 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 Ven, que tenía la noche a ti la noche de reyes. ¿Eh? Ya me han vuelto a contagiar a mi secretaria. ¿Eh? ¡Ay, caramba! ¿Otra vez? ¿Eh? 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 Ahí va la llave y mi dimisión. ¿Eh? Ah, sí. Lo tengo en el banco. Lo tengo en el banco. Popular. Joder. Hola, sus bigotes. Y espero que estaba chalao, ¿eh? ¿Eh? Mm-mm-mm. Yo... Ajaj Ц Mallorca, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!